Hola que tal, esta es una nueva serie sobre cómo identificar piedras preciosas, en cada video hablaremos sobre un tipo de gema y cómo identificarla, pero hoy hablaremos sobre cómo reconocer piedras preciosas en general, y recordemos una cosa, cada método de detección complementa al otro, y aumenta la posibilidad de estar al frente de una piedra preciosa genuina. El primer método sería verificar las características de la gema. Primero, textura, una gema pulida no puede ser áspera o granulada. Segundo, maleabilidad, las verdaderas piedras preciosas tienen una estructura cristalina, que puede moldearse al cortarla, romperla o al someterla a la elaboración, pero no tiene planos fijos que puedan alterarse con la presión solamente. Hey hey, yo soy Faresel Vites y en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas y productos de gama alta, no te olvides suscribirte y darle a la campanita, que próximamente estaremos sorteando joyería piedras preciosas entre todos nuestros suscriptores. Tercero, observa el color, por lo general el color de la piedra preciosa es tu primera pista. Este componente puede subdividirse en tres partes, tonalidad, tono y saturación. No expongas la piedra a la luz para examinar su color, a menos que tengas una piedra oscura y necesites determinar si es negra, azul oscura o algún tipo de color profundo. Se entiende por tonalidad al color total del cuerpo de la piedra, sé lo más específico posible. Por ejemplo, si una piedra es verde amarillenta, identifícala como tal. El Instituto Gemológico Americano separa las tonalidades de la piedra en 31 colores diferentes. Se entiende por tono al color de la piedra, si es un color oscuro, medio, claro o está en algún punto medio. Se entiende por saturación a la intensidad del color, determina si la tonalidad es cálida, amarilla, naranja o roja, o fría, púrpura, azul o verde. Con los colores cálidos, revisa si hay tonos marrones en la piedra. Para colores fríos, revisa si hay tonos grisáceos. Cuanto más marrones o más grises luzca la piedra, menos saturada está en color. Cuarto, observa la transparencia. La transparencia describe cómo se filtra la luz a través de la piedra preciosa. Una piedra puede ser transparente, translúcida u opaca. Las piedras transparentes son completamente transparentes, por ejemplo, los diamantes. Las piedras translúcidas se puede ver a través de ellas, pero algún color o niebla altera la imagen, por ejemplo, las amatistas o agomarinas. Las piedras opacas no se puede ver a través de ellas, por ejemplo, el ópalo. Quinto, verifica su peso o gravedad específica estimada. Las lecturas específicas de gravedad están bastante obsoletas como práctica entre los gemólogos, y la medida de peso se usa como un cálculo preciso. Puedes determinar el peso o qué tan pesada es una piedra preciosa simplemente haciéndola rebotar en tu mano y compararla con una muestra. Esta es una manera fácil y rápida de calcular el peso de una piedra sin tener la necesidad de realizar pruebas complejas de gravedad específica y ecuaciones. Por ejemplo, la aguamarina tiene un peso bajo a comparación del topacio azul, que es similar en apariencia. De manera similar, el diamante tiene un peso más bajo en comparación con la circonita. Estos datos obtenidos puedes compararlos con tablas de identificación de piedras preciosas y acercarte a verificar si tienes una. Pero si quieres reconocer una piedra preciosa al 100% como un profesional mira el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!